Yo quiero luz de luna para mi noche triste, para cantar divino la ilusión que me trajiste Para sentirte mía, ni a tú como ninguna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Yo siento tus amarras como gargios, como garras que me ahogan en la playa de la parra y del torre Y siento tus cadenas arrastrando en la noche callada, que se ha plenido nada, azul como ninguna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Gracias por ver el video